¿Qué más te gusta de Lupita D'Alessio y qué le quitarías a Lupita D'Alessio? Su carácter. Su carácter, a pesar de que es criticada por mucha gente, por prensas, pero este... yo creo que el carácter es a donde a mí me gusta la persona, ¿no? Donde me jala. Eso es como que sí tomarlo un poquito más de ella. Claro, temiendo yo...